¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡No hay una! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 los atletas muy competentes, muy fuertes, este es el final rematch, así que quien ganó, ganó el campeonato europeo los atletas tienen el apoyo del público, el equipo de búlgariano contra el equipo de georgiano, en el equipo de búlgariano contra el partido, el jugador, el jugador no es un gran serpiental, Ahora escucha el apoyo de la equipa de Georgianos. La equipa de Georgianos se establece para el topo. Y él se establece la resta, Krasimir. Y va a atacar, pero no es fácil de terminar el bolgariano. Y él está capaz de ganar la legend, Krasimir Kosardinov. Muy emocionante, muy feliz. La equipa de Georgianos es un campeón europeo. Tiene el gol de Georgianos. La equipa de Georgianos es un campeón europeo. Y él se establece el gol de Georgianos. La equipa de Georgianos es un campeón europeo. 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 Champions